oración para casos muy difíciles adorada sangre de cristo a ti vengo con fe de mi alma a buscar tu sagrado consuelo en mi difícil situación no me desampares mi buen jesús y te suplico que las puertas que has de abrir en mi camino sea tu brazo poderoso el que me abra las puertas para darme la tranquilidad que tanto espero esta esta súplica señor te la hace mi corazón angustiado por los duros golpes del cruel destino que lo han vencido siempre la lucha humana y si tu poder divino no intercede en mi favor sucumbiré por falta de ayuda haz mi adorada sangre de cristo que yo alcance lo que te pido en agradecimiento daría a conocer esta oración para que los que la necesiten necesiten de ti aprendan a tener fe y confianza en tu misericordia sangre de cristo ilumina mi caminar así como el sol ilumina el amanecer y que cada día aumente más y más mi confianza en ti brazo poderoso y asísteme amparame y condúceme a la gloria celestial te agradezco señor los milagros que tú puedas concederme amén como siempre mis amigos búsquenme en youtube como enrique ignacio gonzález álvarez o en ticto como enrique ignacio g5 bye bye